Bueno, estamos en el último tramo del año legislativo, el próximo día 20 de diciembre terminan las gestiones legislativas del año. La Cámara de Diputados tiene pendiente la intervención, la aprobación o no, Ricardo, de la intervención del Departamento Central. Hoy hubo dictámenes de esa comisión y como era de esperarse, son dos dictámenes. Asimismo, don Oscar, son dos dictámenes, uno a favor y otro en contra. A favor, en mayoría, ya que todos los colorados que integraban esta comisión especial, que tiene 13 integrantes, votaron en contra de la intervención de la gobernación del Departamento Central, que está a cargo del colorado cartista Hugo Javier González. ¿Cómo están las cosas, don Oscar, para mañana? Sí. En la sesión ordinaria, que va a comenzar a las ocho y media, está en el primer orden del día, justamente el tratamiento de este pedido de intervención. Se necesitan 41 votos para que se apruebe este pedido de intervención. 43 votos tienen los colorados, 37 tienen los de la oposición. Sumando, sumando todos, los colorados llevan la ventaja. Y probablemente lo que a estas horas al menos se puede dar es que las dos bancadas, tanto de Colorado Añeteté como la de Honor Colorado, van a votar por el envío al archivo de este pedido de intervención. El que ya sentó postura firme es justamente la bancada de Honor Colorado, pero en base a las argumentaciones que realizan los parlamentarios diputados de Colorado Añeteté, todo indica de que van a votar también por el rechazo a la intervención. Escuchemos lo que mencionaban los legisladores, la líder de Colorado Añeteté, Camín Arbáez, Basilio Núñez, líder de Colorado Añeteté, y el presidente de la Comisión Especial, el diputado Miguel Ángel Paniagua. Hoy tenemos la reunión para decidir si lo hacemos eventualmente en bloque, en virtud a las informaciones que vamos a recibir de nuestro representante que integró y que presidió la Comisión Especial, y de ahí decidiríamos si lo hacemos en bloque o si de acuerdo a las informaciones que tienen y a los dos dictámenes diferentes, cada uno asume una posición desde su convicción. Se hizo el recorrido. Hay algunos legisladores que no aceptaron ir a hacer ese recorrido. Consta que en oportunidades anteriores nos fuimos en Lambaré y en otras localidades, y bueno, nos quisieron ver la realidad. Había denuncias que no había asfaltado, el asfaltado estaba, a lo menos lo que la Comisión vio y lo que yo también como miembro me percaté, está todo. Y esto se hizo a tambor batiente. Gracias por ver elえ de Cristo. Y aquí no había dos grandes Marcos, Hasta eso se hizo el recorrido donde nos sino además pudimos ver esas lanz~! Lazy Aleman,